¿Qué huele, confi? Antes de continuar con el videíto, te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar tus monedas digitales, tarjetas de Xbox Live, tarjetas de PlayStation Plus y muchas cosas más. Además, por cada compra te regalan Clank Coins, las cuales podrás canjear por la loot box de cada mes, ¡ay mamayita crack! La cual puede contener desde un juego hasta monedas digitales. No necesitas tarjeta de crédito de débito, puedes pagar en tiendas de conveniencia de forma segura, solo tienes que poner el código de creador ChavitGR y de esa manera estarás apoyando al canal, el link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company, y pues bueno, precisamente el día de hoy señores, metieron un nuevo modo de juego que se llama Carrera de Armas. Pues resulta que este modo de juego, supuestamente, es donde pues, digamos, vamos a encontrar lo que son las armas, ya sea bien lo que es en el piso, o por lo menos esa era una pequeña descripción de lo que nos habían comentado. Así es de que, pues bueno, aquí está precisamente Tiempo Limitado Carrera de Armas, y dice que es un modo de reaparición por equipos en el que las armas aparecerán en todo el mapa, obviamente en el suelo, ¿no? Bueno, quiero yo creer que es en el suelo. Así es de que, pues bueno, vamos a probar lo que es el nuevo modo de juego, vamos a ver qué tal está, y pues bueno, de alguna manera sirve que ustedes también lo puedan ver, para que lo puedan jugar ya sea bien, pues un poco más tarde, para la gente que está trabajando, o que está estudiando, etcétera, etcétera. Así es de que, pues bueno, vamos a darle una partidita, vamos a ver qué tal está, chicos, y pues bueno, ya estaré dando lo que es mi opinión al final del videíto. Así es de que, hacemos un pequeño corte aquí, y comenzamos. Vale, chicos, pues bueno, venga, vamos a ver qué tal sale lo que es la partidita del día de hoy, en el nuevo modo de juego, en este nuevo modo de juego. Vale. Vale. A ver, vamos a empezar a caer de este lado, vamos a ver qué tal nos va. Y, pues bueno, aquí hay un arma luego luego, perfecto. Ok, tenemos ahí incendiarias, vale. Vale, perfecto. Vale, tenemos al primero. ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Otra vez, güey! ¡Qué pedo! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ahí hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos, güey! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Órale! ¡Nah, güey! Es en serio, ni siquiera toqué la pin... ¡Nah, güey, me cago en todo! Ni siquiera toqué... Ni siquiera toqué esa madre, güey. Ni siquiera toqué esa madre, güey. ¡Déjenme recupero, porque si no, ni un disparo! ¡Ya, ya, el Anvil! ¡Buen Anvil, buen Anvil! ¡Venga, Anvil! ¡Dale, dale, Anvil! ¡Buen Anvil! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya no tengo balas! Bueno, ahora agarramos esta. Oye, está bueno el juego con Fizze, la neta, güey. Está muy bueno, me encanta. Está muy entretenido, obviamente. Vale, 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 vale. Creo que acabo de... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, güey? ¡A un tiro! ¡A un tiro, men! Nah, güey. ¡Qué falso, güey! Vale, 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 vale. Esto es juego en equipo, señores. ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chame! ¡Ay, no más, güey! ¡No más, güey! ¡Qué cagado, güey! ¡Pero qué falso, güey! ¡Nah, güey! ¡Pero qué falso, men! ¡Pero qué falso, güey! ¡Jejeje! ¡What the fuck! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, men! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No hay bronca, no hay bronca! ¡Este juego está bellísimo, güey! ¡Está bellísimo, confis! ¡La neta, está súper divertido, güey! ¡Está súper divertido! ¡La neta, güey! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah, lo bajaron a los dos! ¡Órale! ¡A ver, dame un arma! ¡Dame un arma, güey! ¡Esa está bien! ¡Oh, qué buen paro me hizo ese compi! ¡No, güey! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No más, güey! ¡Vale, vale, 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 vale! A ver, vamos por acá. ¡Y! ¡Pero aquí no hay arma! ¿O sí? A ver. ¡No! ¡Ay, no mató a la katana, güey! ¡No mames! ¡Me fui! ¡Muy bien! Bueno, sirve de que vengo por el arma. No hay bronca. ¡Vale, perfecto! ¡Mira, pues! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me cago en todo! ¡Es el escopeta, güey! ¡Me cago en todo con la pichy fucking escopeta, men! ¡Ah, qué di... ¡No, güey! ¡Pero no lo vi! ¡No lo vi, güey! ¡No lo vi, no 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 lo vi! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, vale, vale! ¡¿Qué dices?! ¿Por qué sigo...? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, perfecto! ¡What the fuck?! ¡Me cago en todo, güey! ¡No mames, güey! Tranquilo, crack, que me revivo, güey. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Corre, corre! ¡Pero es que por qué se me traba! ¡No! ¡No más, güey! ¡No se... ¡No, no bajé! ¡No, no lo bajé! Creo que alguien más bajó a la Lancer, confis, no más, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está buenísimo este modo! ¡Me encanta, güey! ¡Está muy bueno, güey! ¡La neta, está muy divertido, güey! ¡Está muy divertido este modo de juego! ¡La neta! ¡A ver! ¡Agarramos esto! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ya nada más les quedó una vida! ¡Vale, ya nada más les quedó una vida! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, perfecto! ¡Nah! ¡Nah, güey! ¡Qué injusto, güey! ¡Nah, qué injusto, güey! ¡Y encima me lo quitan, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Muy bien! ¡Ya tenemos arma! ¡Ya nada más queda, ya nada más queda la, la Dahlia! ¡Ay, no! ¡Nada más quedaba la Dahlia, confío! ¡Nada más, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya ganamos! ¡Nada más era una ronda! ¡Nada, güey! ¡What the fuck, güey! Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy, señores Espero que les haya gustado Espero se les hayan pasado súper chido Y pues bueno, la verdad es de que el modo está súper entretenido Está muy divertido Son 40 vidas, creo, si más no me equivoco Creo que alcancé a ver ahí 40 vidas Y pues bueno, la verdad es de que de alguna u otra manera Pues sí está entretenido O sea, eso de estar agarrando las armas en el piso Pues sí está chido Pero algo que me di cuenta es de que, pues bueno, no pusieron los francotiradores O bueno, por lo menos yo no encontré ningún francotirador Así es de que, pues bueno Otra de las situaciones es de que se tarda muchísimo La verdad, se tarda muchísimo en encontrar partida Y pues a mi punto de vista Siento que por lo menos deberían de ser dos rondas Vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, digo De alguna manera, pues alguien tiene que ganar, literalmente, ¿no? Pero, pues bueno, creo que en todos los modos de juegos Que han puesto de manera limitada Nada más han puesto, pues una sola ronda En la cual, pues bueno, obviamente ganas o pierdes Tan tan y se acaba la partida, ¿no? Así es de que, pues bueno La verdad, chicos Es de que a mí me gustó muchísimo La verdad, está súper divertido Está súper entretenido Y, pues bueno No sé, a ustedes qué les parece Ya saben, aquí abajo en los comentarios Me gusta leer sus opiniones Y saber qué piensan Acerca de los nuevos modos de juegos que van metiendo Y algo que no está chido Pues es que no te dan absolutamente nada Simplemente, pues es un modo de juego y ya O sea, no hay recompensa alguna Pero bueno En fin, chicos Espero que les haya gustado Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo Que ya saben que se agradece un montonazo Y, pues bueno A compartirlo con todos sus compis Con todos sus compis Con todos sus confitones que tienen Para que vean de qué se trata Lo que es este modo de juego ¿Vale? Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en un nuevo gameplay Directito O ya sea bien Este... En un nuevo gameplay Videito directito Que ya está Ya ni sé cuál es mi sal... Mi despidida Pero bueno En fin Yo soy el Chavit Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!